En los últimos dos torneos, Cruz Azul ha invertido más que Chivas. Tan solo la máquina casi triplica en la nómina al Guadalajara. Tanto en el Apertura 2018 así como en el Clausura 2019, los cementeros han invertido un poco más de 45 millones de dólares, donde han incorporado 14 jugadores, 11 comprados y 3 a préstamo. En cambio, el rebaño gastó en los dos últimos torneos la cantidad de 18.5 millones de dólares con la compra de seis jugadores y un préstamo.